... para analizar los eventos que definen el rumbo del país. Presentamos Punto de Vista. Siete de la mañana con cuatro minutos. Buenos días, un placer saludarles. Es lunes 20 de junio de 2022. A nombre de Carlos Solís, en la consola de transmisión, en el estudio central de la poderosa YSKL, Iván Flores, nuestro periodista multimedia, en la transmisión también del Facebook Live, en Radio YSKL, les habla Nery Madel Reyes. Nos permitimos darle aquí, en la cabina azul, la bienvenida al ministro del Medio Ambiente Madrugador. Me dice, ya hizo todo un amplio informe sobre la condición del clima que nos ha marcado. Hablo del titular del Medio Ambiente, Fernando López. ¿Cómo está? Bienvenido, ministro. Un gusto que nos acompañe esta mañana. Gracias, buenos días. Un gusto estar siempre aquí en la poderosa, informando acerca de todo el acontecer del clima que hemos tenido este mes de junio. Y comencemos con este informe que actualizaba usted en la conferencia de prensa, ministro, ¿Cuál será la característica del clima para el inicio de esta semana? Bueno, hemos tenido varios sistemas. Esto ha sido una combinación de varias tormentas. Básicamente, siempre en esta época, pues, tenemos el desarrollo de sistemas como el que hemos visto, la tormenta tropical Celia, la depresión tropical Celia. Tuvimos el huracán Blas en México, que a pesar que no nos afectó directamente, sí interactuaba con todo lo que estaba sucediendo en nuestra latitud, y por lo tanto, pues, hemos tenido este sistema estático. También recordemos que tenemos la influencia del clima desde el océano Atlántico, y esto, pues, nos trae las lluvias. Básicamente, lo que hemos visto es una semana con bastante lluvia. Hemos tenido una semana con máximos de lluvia en algunas zonas, específicamente hablando en el departamento de Huachapán, toda la zona de la Achadura, el Imposible, Barra de Santiago, luego Sonzonate, en Puerto de Acajutla, también el norte de nuestro país se ha visto muy afectado, el norte de Chalatenango, la zona de La Palma, San Ignacio, también allá en Metapán, Concepción de Oriente, en el departamento de La Unión, toda la zona norte, por Santa Rosa de Lima, hemos tenido bastante, bastante lluvia. Hemos visto cómo a medida pasan los días, pues, ya hemos podido ver un poco más la salida del sol en algunos lugares de nuestro país, sin embargo, esto no significa que tengamos que bajar la guardia. El pronóstico para este día se mantiene, vamos a tener lluvias aisladas en todo el país, vamos a seguir teniendo estas afectaciones, pero creo que lo importante no es solamente mencionar que vamos a tener las lluvias, sino qué es lo que ha sucedido. Recordemos que debido a todo lo que ha estado sucediendo, pues, los suelos están cargados de humedad, hay una alerta vigente de protección civil, hay una alerta, una alerta estratificada, es una alerta roja en algunos municipios, principalmente en la zona costera. Por el momento se mantiene, protección civil va a estar informando más adelante los cambios, si los hay, de esta alerta. La alerta es estratificada, el riesgo, pues, pueden ser deslizamientos de tierra, el riesgo pueden ser también inundaciones, desbordamientos, crecidas de río, etcétera. Es decir, hay un riesgo que todavía se mantiene a pesar que las lluvias vayan disminuyendo. Como informamos, ahora temprano desde el Ministerio del Medio Ambiente, para el día de mañana podríamos ir viendo cómo las condiciones se van a ir normalizando. Esto no significa que va a dejar de llover. Recordemos que estamos en la época de lluvias, va a llover de acá a noviembre. Vamos a tener un pequeño receso, digámoslo así, sin ausencia total de lluvias, pero en el mes de julio se pronostica una canícula, es decir, se pronostica una leve baja en las lluvias, pero siempre pueden ocurrir tormentas a lo largo de nuestro país. Esto se va a desarrollar de acá hasta el mes de octubre y quizás mes de noviembre. Lo importante es que nosotros estamos pendientes, nosotros estamos informando minuto a minuto, nuestras redes están activas, tenemos un equipo que trabaja en el Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente 24 horas en donde monitoreamos no solamente el tema de meteorología, sino también monitoreamos todo el tema de geología, ahí se ven volcanes, sismos y cualquier afectación que pueda ocurrir en el terreno. Otro tema importante es que no solamente decimos si va a llover, no solamente se dice cuándo va a llover, sino qué va a pasar cuando llueve. Entonces, por eso es que es tan importante el trabajo en equipo que se hace ahí, se hacen mapas de riesgos y nosotros somos parte de la Comisión de Protección Civil, tenemos clínicas diarias con ellos y estamos pues trabajando para llevar la información a toda la población. El fin último de todo esto es la vida del pueblo salvadoreño, es cuidar la integridad física de todos los ciudadanos de nuestro país. Actualmente lo que nos está afectando es una depresión, ministro, ¿qué nos afecta? Porque la tormenta tropical se había degradado a depresión tropical. Sí, lo que nos está afectando como repito pues es básicamente es una serie de factores, es una combinación de factores. Tenemos la depresión tropical Celia en el Pacífico que se va alejando poco a poco de nuestro país, pero también tenemos todas las lluvias típicas de la época, las ondas tropicales. Entonces, ha sido una combinación de ambas cosas las que hemos tenido. Igual, se está trabajando, hay un equipo desplegado en todo el país, hay un equipo de protección civil, ahí está participando gobernación, medio ambiente, obras públicas, fobial, policía nacional civil, ejército, bomberos, es decir, es un despliegue que se ha realizado para precisamente poder salvaguardar o poder prevenir, incluso hay evacuaciones preventivas, ahí se hacen varias acciones para poder trabajar esta emergencia. Creo que también otro tema importante que vale la pena recalcar es que nosotros no podemos digamos impedir que sucedan los fenómenos naturales, es decir, los fenómenos naturales son fenómenos meteorológicos que suceden por diversos factores, lo que sí podemos hacer es estar preparados, es estar alertas y trabajar en equipo y eso es lo que se está haciendo, pues hemos visto cómo se ha disminuido al mínimo cualquier emergencia que lamentar y creo que esto es parte también del trabajo en equipo que se hace con toda la Comisión de Protección Civil. Ministro, hemos tenido este mes de junio usted decía un acumulado de lluvias muy alto debido a esto de la tormenta tropical Celia, el hulacán Blas, ¿cuáles han sido las zonas que registran los mayores acumulados, Ministro, y donde de acuerdo a lo que nos explica el riesgo de deslizamiento sigue siendo muy alto porque el suelo ha acumulado alto grado de humedad? Bueno, la alerta de protección civil está en todo el país estratificada, por ejemplo en los municipios de la zona costera hay alerta roja, luego en el resto del país alerta naranja y en algunos lugares alerta amarilla, cualquier lugar que tenga topografía irregular o que haya tenido historial de derrumbes, pues obviamente es de alto riesgo, hemos tenido y también es importante mencionar a dónde es que ha llovido más y es que se ha tenido por ejemplo en la zona del departamento de Aguachapán se han tenido registros de 500 milímetros de lluvia para que tengamos acumulado de 10 días, entonces para que tengamos para que tengamos un parámetro el promedio nacional de lluvia ronda los 2000 milímetros esto es el equivalente a que nosotros tengamos digamos una piscina del tamaño de El Salvador y entonces esta piscina tiene 2 metros de agua es 2 metros de profundidad entonces esa es la cantidad de agua que nosotros recibimos no, no esa es la cantidad de agua que nosotros recibimos al año entonces 500 milímetros son es la cuarta parte de eso es decir en el departamento de Aguachapán pues hemos tenido zonas con 470 490 algunas con 520 entonces es una cantidad considerable de lluvia también en la zona de Jiquilisco en el departamento de Usulután pues hemos tenido también 500 milímetros nuestra estación del volcán de San Miguel tiene un registro también muy alto de 456 milímetros volcán de Conchagua pero cuando vemos el mapa nos damos cuenta que todo el país ha recibido precipitaciones considerables entonces es por eso que estamos desplegados es por eso que estamos trabajando para prevenir que suceda cualquier eventualidad entonces la buena noticia es que para los próximos 5 días ya no se observa ningún sistema en formación tanto en el en el Pacífico como en el Atlántico lo único que vamos a tener son los remanentes de las tormentas Blas y las tormentas Celia que básicamente pues se están alejando de nuestro país están yendo hacia el oeste cada vez más y eso pues va a dejar de influir en el clima de nuestro país también recordemos que a pesar de eso pues no ha terminado la emergencia los suelos están sobrecargados de humedad por lo que tenemos que siempre tomar las consideraciones del caso hay ríos que se desbordaron ministro y usted dice tenemos un trabajo articulado también han tenido los informes sobre el comportamiento de cómo vamos con los caudales de nuestros principales ríos eso es un monitoreo constante que se hace hemos visto como el río Paz por ejemplo fronterizo con Guatemala ha alcanzado niveles muy altos hemos tenido hemos atendido también el río Grande de San Miguel por ejemplo en donde tenemos hay puntos del río Grande de San Miguel que alcanzan los 14 o 15 metros de profundidad el caudal y se ha trabajado pues en todo en todo el país en este tema hacemos el llamado también para que atendamos cualquier llamado de protección civil si vemos que un río está muy crecido pues es importante que no tratemos de cruzarlo la fuerza de la naturaleza es mucho más grande y puede suceder que el río arrastre un vehículo por ejemplo y la verdad pues no no vale la pena arriesgarnos por llegar más rápido no vale la pena arriesgarnos porque es la vida la que corre peligro entonces pero lo importante acá creo que es que se ha monitoreado todo tenemos todo bien mapeado cada quien ha cumplido su rol la comisión pues ha trabajado bomberos el MOP nosotros es decir hay un despliegue también este comportamiento ministro tiene características del fenómeno de la niña que se decía nos va a afectar en este periodo de invierno si el fenómeno de la niña es básicamente es este patrón de lluvias que estamos teniendo combinado con el fenómeno de la niña pues podemos tener todos estos sistemas todas estas tormentas que se forman en esta época del año ahí es donde vemos por ejemplo estos sistemas o huracanes que se forman en el pacífico también puede existir la ocurrencia de huracanes en el océano atlántico en nuestro caso pues nos afectan los que se forman en el caribe digamos al este de nicaragua también cualquier fenómeno que suceda en el golfo de méxico pues también nos afecta indirectamente a nosotros pero el fenómeno de la niña es eso básicamente es un patrón de lluvias mayor que el normal este es un año en el cual tenemos el fenómeno de la niña y el fenómeno de la niña es uno pero también tenemos con eso pues tenemos que sumarle cualquier tormenta que se pueda desarrollar durante esta época del año decía usted que también se ha estado monitoreando el comportamiento de volcanes de momento ministro no ha habido ningún problema de derrumbe en áreas de los volcanes que le ha dicho geología al respecto bueno geología en esta época los volcanes se están monitoreando siempre se están monitoreando 24 7 geología lo que hace pues en este momento estamos en aviso pero estamos en aviso por la ocurrencia de la lluvia es decir nosotros estamos viendo como hemos tenido y volvemos a lo mismo o sea aquí lo que se trata es de ver el mapa de riesgo de no solamente informar si va a llover o si no va a llover sino qué va a pasar cuando llueve entonces en ese sentido pues los volcanes se están monitoreando tenemos los volcanes que tenemos activos pues no han registrado actividad normal en este momento entonces creo que podemos estar tranquilos hemos tenido algunos sismos verdad en las últimas horas esto es producto también de esta liberación periódica de energía que presenta el país siempre si si esto esto pues es parte del trabajo también también recordemos que nosotros desde que lanzamos el plan invernal en abril con ministerio de medio ambiente y comisión de protección civil pues obviamente sumado a estas labores de monitoreo geológico pues también estamos trabajando para informar oportunamente de la situación climática y para proteger la vida de las familias salvadoreñas o sea es un trabajo bastante completo el que se hace el monitoreo geológico el monitoreo meteorológico el monitoreo también de los deslizamientos que se hacen y otro tema bien importante es también hacer el llamado para informarnos por los canales oficiales muchas veces ahora con las redes sociales pues podemos tener algún tipo de digamos información o mapas que se mandan a veces mandan mapas de tormentas pasadas y ahora con la facilidad que tenemos de ingresar a la red del ministerio medio ambiente de protección civil pues creo que es bueno que nos informemos por los canales oficiales igual nuestro equipo técnico de pronosticadores geólogos y profesionales en la materia pues están trabajando las 24 horas para traer la información de manera oportuna entonces el mensaje es las lluvias esta semana van a ir disminuyendo pero tenemos que estar alerta siempre protección civil va a estar anunciando cómo se estratifican las alertas recordemos que aunque deje de llover siempre tenemos el riesgo latente de deslizamiento siempre tenemos el riesgo de desbordamientos de inundaciones entonces es importante que no bajemos la guardia que salga el sol es una buena noticia pero los suelos están cargados de humedad y aunque la lluvia no sea constante pues esto sí puede causar diferentes incidentes el ciclo agrícola está comenzando los agricultores pueden también aprovechar estos niveles de humedad en el suelo para quienes todavía no han sembrado hacerlo ministro como han articulado con el ministerio de agricultura y ganadería hay un trabajo técnico constante con el mag eso es algo algo que caracteriza nuestro gobierno nosotros estamos trabajando en equipo creo que es sumamente importante no descuidar la parte la parte de agricultura de hecho el mag ya les ha informado a ellos cómo proceder ellos están coordinando el tema de las semillas están coordinando también con cada uno de las áreas porque son diferentes áreas pues no podemos hablar de la agricultura en general ya cuando es el tema de agua si son temas muy específicos hay distritos de riego están también los diferentes ciclos que no no corresponden o no 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 son iguales los de los diferentes tipos de cultivos pero si hay un trabajo articulado y constante con agricultura para precisamente informar eso también hacemos el llamado para toda la gente que tiene que ver con el tema agrícola que estén pendientes porque el Ministerio de Agricultura les va a estar informando qué hacer aquí es un tema de qué hace cada quien por ejemplo nosotros nos toca pues ver la parte la parte de clima nosotros nos toca ver la parte de geología de deslizamientos y toda esta información pues obviamente es compartida con el resto del gobierno para poder tomar las mejores decisiones sigue la marea viva en la costa Ministro estaba prohibida la pesca artesanal debido a lo que usted nos explica la alerta roja en la zona costera pero también había un fuerte oleaje y se informó de algunas inundaciones en playas no solamente eso sino que también hay viento entonces el viento es lo que nos puede a nosotros causar alguna afectación se va a estar informando todos los días creo que esta semana es clave se va a estar informando acerca de qué es lo que va a pasar pero el momento si se mantienen las alertas creo que es importante no precipitarnos no exponernos porque al final pues es la vida la que corre peligro son las 7 de la mañana con 23 minutos la voz autorizada del ministro de medio ambiente y recursos naturales está volviendo ya prácticamente a la normalidad dentro de lo que caracteriza la época lluviosa de El Salvador a partir de mañana martes dice en la medida en que se debiliten los fenómenos atmosféricos que generaron las fuertes lluvias en el territorio nacional pero no hay que bajar la guardia vamos a esta pausa ya volveremos son las 7 de la mañana con 30 minutos gracias por su sintonía y gracias a quienes también están conectados con el importante contenido en esta conversación con el ministro de medio ambiente y recursos naturales Fernando López informándonos sobre cómo va el desarrollo de los fenómenos atmosféricos pero también el ministerio de medio ambiente ha presentado en los últimos días un importante diagnóstico en el que participamos todos este diagnóstico sobre el manejo de desechos ministro ¿por qué se hace este diagnóstico? ¿cuál será la utilidad de la información que arrojó? bueno el tema del diagnóstico nacional de residuos es sumamente importante nosotros tenemos la costumbre en nuestro país y esto es algo que hemos heredado de no de no tener la información de lo que estamos haciendo de actuar a ciegas y creo que esto es tiene parte de la culpa de todo lo que estamos viendo hemos visto como nuestro país pues lo encontramos nosotros con deficiencias en el área de salud en el área de seguridad ni se diga y desgraciadamente el medio ambiente no fue la decepción entonces el diagnóstico nacional de residuos pues es es una es una forma que nosotros tenemos de saber qué es lo que está sucediendo exactamente es un instrumento actualizado de la generación y la caracterización de los residuos porque nosotros hablamos de la caracterización porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a utilizar el término basura y la basura pues no sirve para nada dentro de los residuos pues existen bastantes cosas que pueden tener algún valor por lo tanto este diagnóstico nos ayuda a tener el dato exacto de qué es lo que nosotros estamos desechando y cómo poder nosotros darle una segunda vida a estas cosas acá estamos hablando de temas de reciclaje aquí estamos hablando de temas de waste to energy que básicamente se trata de generar energía a través del poder calorífico de los residuos y la verdad pues esto nos ayuda a tomar decisiones y a generar políticas públicas para permitir un mejor manejo de los residuos entonces aquí hay varios temas pues primero obviamente y lo más importante es el manejo de todos los residuos a nivel nacional eso es eso es clave ya hablamos de la caracterización es decir la separación y saber qué es lo que tenemos orgánicos inorganicos dentro de esta caracterización también existe una caracterización energética de los residuos es decir que nosotros podemos saber cuáles son más aprovechables para producir energía y otro tema muy importante es la situación actual del servicio de aseo el servicio de recolección disposición final los sitios de disposición final el equipo que se utiliza la infraestructura que existe actualmente para la gestión de estos residuos aquí estamos hablando de rellenos estaciones de transferencia plantas de compostaje entre otros entonces qué es lo que se busca bueno lo que se busca es el aprovechamiento y la disposición final sanitaria que sea amigable con el medio ambiente que esté a tono con el desarrollo sostenible que nosotros estamos promoviendo y cuya finalidad pues es proteger la salud de las personas básicamente fomentar la economía circular a través del establecimiento de esta gestión integral que hemos escuchado tantas veces este término de la gestión integral pero desgraciadamente pues nunca ha sido posible realizarlo creo que esto también tener este diagnóstico nos sirve a nosotros para no solamente hablar de la disposición final sino que y aquí viene algo bien importante es la separación en la fuente de los residuos es decir promover la economía circular es decir dejar de producir tanto tanto residuo porque eso eso es lo importante un país más limpio un país digamos con menos basura no va a ser el país que nosotros más limpiemos que más mandemos a limpiar va a ser el país que menos ensuciemos entonces creo que vemos ejemplos como en otros países pues hay una separación desde la fuente hay una separación se separa orgánico se separa cartón y papel aluminio vidrio y así los diferentes hasta poder llegar a una separación de aparatos electrónicos es decir esta caracterización en la fuente es sumamente importante entonces también hay un componente muy grande acá de educación ambiental hay un hay un componente muy grande de cultura también que es algo que nosotros pues la tenemos nosotros la verdad pues creo que no hay ningún salvadoreño que no ame a su país creo que nosotros pues entonces en ese sentido pues lo único que hacer es canalizar esa energía canalizar todas estas ganas que tenemos que nuestro país salga adelante en acciones específicas y en el caso de los residuos pues sería la separación en la fuente y esta separación ministro deberá ser una cadena desde quienes sacamos la basura pasando por los sistemas de tratamiento de la basura y de recolección porque hoy usted mencionaba como las municipalidades cuando pasa la unidad y mezclan todo es un tema bien importante también que bueno que lo menciona porque hasta este día son las municipalidades las encargadas de la recolección y la disposición final de los residuos entonces creo que es una responsabilidad muy grande la que tienen las municipalidades hacemos un reconocimiento a las alcaldías responsables porque si tenemos alcaldías que son responsables pero también hacemos el llamado para que cumplamos el artículo 4 del código municipal creo que eso es muy importante el artículo 4 del código municipal es bien interesante porque habla de las atribuciones específicas de las municipalidades y en uno de sus apartados dice que la recolección y disposición final el saneamiento del municipio pues es competencia de la alcaldía nosotros somos como Ministerio de Medio Ambiente pues somos el ente rector en materia de gestión integral de residuos y ofrecemos pues nuestros nuestra asesoría para cualquier tipo de de programa o de plan que se quiera implementar entonces creo que es importante también no solamente tirarle la pelota a las alcaldías pero también a cada uno de los ciudadanos para que podamos dejar de producir tanta basura y podamos pues comenzar a a a clasificar comenzar a llamar los residuos y poder tener un aprovechamiento de todo lo que lo que lo que se desecha de hecho pues ya hay programas en marcha y hay proyectos también hay proyectos de recolección de llantas por ejemplo hay campañas de recolección de plástico campañas de recolección de aparatos electrónicos que tienen componentes metálicos muy específicos que pueden llegar a ser contaminantes entonces creo que al final pues todo esto es bien importante y tiene que ver también y volvemos a lo mismo con el tema de las lluvias una de las una de las acciones principales que realizamos nosotros dentro del plan invernal es precisamente la limpieza de los drenajes la limpieza de las quebradas porque muchas veces se generan tapones o se generan algún tipo de bloqueo debido a los desechos que pueden ocasionar una inundación entonces creo que también ese trabajo es sumamente importante mencionarlo el trabajo que hizo el ministerio de obras públicas el que hizo la comisión de protección civil para poder digamos destapar estos 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 drenajes entonces el diagnóstico de residuos pues es algo que que se ha realizado algunos de los datos que tenemos pues se generan cuatro mil doscientas toneladas diarias diarias de residuos en el país en todo el salvador en todo el salvador si hay unas ciudades que aportan más verdad evidentemente bueno recordemos recordemos que san salvador siendo la ciudad capital aporta son poco más de quinientas seiscientas toneladas si no me equivoco el el dato se tiene una cobertura del setenta y un por ciento a nivel nacional eso estamos hablando a nivel nacional cuando dice cobertura es de los servicios de recolección de recolección así es y de esta de toda esta basura que se recolecta el el ochenta y un por ciento o sea tres mil toneladas se depositan en rellenos sanitarios entonces creo que también es importante ver así el futuro los rellenos tienen una capacidad limitada obviamente se planifican para varios años pero al final pues lo que se busca es ver cómo se aprovechan los desechos entonces este es un este es un proyecto pues muy interesante es un proyecto de monito que comienza con el diagnóstico nacional de residuos entonces hacemos la invitación a todos los entes involucrados para que se unan a este gran trabajo que se está haciendo al final lo que se busca es trabajar en equipo trabajar con todos los salvadoreños para que nosotros podamos pues dejar nuestro país mejor de lo que lo encontramos permítame una pausa ministro vamos a volver para que también hablemos de este componente de educación ambiental y hay una actividad que ustedes están preparando para finales de este mes de junio también sobre ir haciendo esta educación y cómo los ciudadanos podemos familiarizarnos para clasificar los residuos son las 7 con 41 minutos la educación ambiental es importante ministro y en este marco bueno además de ustedes como ministerio las municipalidades creo que también juega un papel importante la escuela educándonos y ustedes están programando también algunas acciones que cuando yo leí en la red social del ministerio de medio ambiente contribuyen a eso a enseñarnos cómo clasificar estos residuos y van a tener esta campaña durante una semana coméntenos en qué consiste la actividad que proyectan para finales de este mes de junio bueno para finales de junio se tiene una campaña de recolección de aparatos electrónicos lo que mencionábamos antes el RAE básicamente lo que se busca es hacer esta recolección y luego esto pues se manda a lugares específicos que se dedican al reciclaje de estos productos hay metales pesados hay varios componentes que pueden llegar a causar algún algún tipo de contaminación el tema de las de las campañas el tema de las recolecciones las limpiezas de playa que se realizan es decir a veces hemos escuchado como como gente que probablemente no quiere nada bueno para el país dice pero y por qué hacen una limpieza de playa es decir cuál es cuál es el punto hacer una limpieza de playa entonces si con limpiar una playa no van a solucionar la contaminación todas estas campañas tienen un componente educativo todas estas campañas tienen un componente de generar conciencia todas las campañas que se realizan por ejemplo las liberaciones de tortugas que son sumamente importantes el programa nacional de cetáceos que también es sumamente importante y que lo tenemos porque estamos cuidando los cetáceos pero es que lo que pasa es que el programa nacional de cetáceos busca cuidar la costa salvadoreña no solamente las playas sino que también un par de kilómetros más adentro pero por qué es tan importante el programa de cetáceos porque nosotros estamos garantizando con este programa no solamente la conservación del cetáceo sino también la conservación de todo el ecosistema recordemos que los primeros kilómetros de costa son esenciales para la pesca entonces hay un componente educativo dentro de todas estas campañas no solamente se trata de ahí recoger la botella que esté tirada la botella plástica sino que se trata también de generar conciencia entonces este componente educativo es sumamente importante ya se está hablando también con con varias instituciones de gobierno para poder incorporar este componente de educación ambiental en varios lugares comenzando por por las instituciones de gobierno ya hemos nosotros generado varios documentos con con lineamientos específicos para poder reducir el uso de materiales contaminantes dentro de las instituciones públicas para poder regular el uso de plásticos de un solo uso también dentro de las dentro de las instituciones de gobierno es decir para regular también la disposición de los desechos es decir son varias cosas las que se están haciendo entonces creo que es sumamente importante mencionar también que la educación comienza en casa eso es algo que 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 nosotros tenemos que que estar claros de nuevo un país más limpio no va a ser el que más limpiemos sino va a ser el que menos contaminemos igual la playa si no lanzamos la botella la botella pues no va a estar contaminada pero si vamos a la playa y lanzamos los desechos ahí seguimos contaminando ministro hay una ley de desechos sólidos cree usted que esta es suficiente lo que se establece para ir fortaleciendo la educación ambiental y además creando esta conciencia ministro la han revisado ustedes que hay de este marco bueno la ley si fue una ley que se aprobó en la legislatura pasada es una ley que 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 sirve sirve de base pero si se está revisando obviamente hay varias hay varios temas que hay que revisar hay varios temas que hay que reglamentar también obviamente acá no estamos buscando perjudicar a nadie ni tampoco beneficiar a nadie es decir lo que estamos buscando es que se cumpla la ley que cuidemos nuestro país y creo que hacia eso vamos encaminados entonces el diagnóstico de residuos para eso nos sirve para saber es una fotografía de la realidad es una fotografía de lo que se tiene en este momento y a partir de ahí pues van a surgir las diferentes políticas públicas que nos van a permitir tomar control de la gestión de los de los residuos entonces y cuando hablo de tomar control significa que cada uno de nosotros como salvadoreños pues podamos elegir qué hacer con nuestros residuos elegir qué vamos a hacer con nuestros plásticos qué vamos a hacer con todos los residuos que nosotros generamos y hacia hacia dónde vamos a ir y por ejemplo ministro se ha pensado usted decía más de 4.400 toneladas diarias la conciencia que tomemos los ciudadanos podría llevarnos a reducir este número hoy que usted menciona plástico o sea cómo yo puedo concientizarme para reducir el uso de plástico mire no solamente es reducir el uso de cualquier material pues se ha hablado mucho de la reducción o la prohibición de los plásticos de un solo uso se ha hablado muchísimo y son temas que se han venido discutiendo lo mismo de la ley del agua que pasaron hablando 20 años de la ley del agua 30 años y al final pues era pura politiquería nosotros ya la aprobamos es decir cuando las cosas se quieren hacer se hacen entonces creo que es importante no solamente la regulación de algún tipo de material específico sino de facilitar las condiciones como país para que nosotros podamos transitar hacia un desarrollo sostenible transitar hacia una economía circular con programas de reciclaje transitar hacia una economía circular también con transformación de desechos a energía es decir aquí no se trata de llevar al salvador como tuvo que haber estado hace 30 años o hace 40 años se trata de traer al salvador al siglo 21 al año 2022 y ver qué es lo que se va a hacer de aquí para de aquí adelante hay otros países que se dan el lujo incluso de importar desechos de otros países para producir energía se dan el lujo de poder hacer eso porque ellos tienen una gestión tan buena de residuos en su país que necesitan los residuos de otras naciones para poder producir energía entonces son varios temas los que están aquí creo que vamos paso a paso creo que la parte normativa es sumamente importante tener el diagnóstico es sumamente importante y de aquí pues hacia adelante pues vamos a seguir trabajando y van a ir viendo cada vez más el tema de las campañas el tema de las recolecciones estamos hablando no solamente de plástico no solamente de PET sino que también de residuos electrónicos estamos hablando también de cartón papel se está hablando también de todo el tipo de orgánico de ver qué se hace con todo esto la separación es sumamente importante también la separación en la fuente es fundamental para que nosotros podamos transitar hacia una economía circular bueno ministro se nos terminó el tiempo le agradezco y por supuesto que estaremos pendientes de los nuevos informes que en materia climática también nos estén haciendo llegar las conferencias de prensa que usted siempre ofrece en el observatorio del ministerio de medio ambiente y recursos naturales gracias por haberme llamado para informarnos por las fuentes oficiales y están las redes de medio ambiente nosotros el pronóstico lo estamos subiendo constantemente y gracias por la invitación gracias a usted ministro el ministro Fernando López titular de la cartera de medio ambiente y recursos naturales